Asalamu alaikum, desde Lahore, Pakistán. Aprovechando que tengo el pelo un poco largo y que aquí en Pakistán es muy común encontrar barberos callejeros, ya que esta experiencia en la India no la viví, creo que es una buena opción, creo que está muy bien. Creo que es una buena forma de entrar con buen pie al país, vivir esta experiencia de un barbero callejero. Pero aquí enfrente, justo estoy en esta zona cerca de mi hotel y justo en la esquina hay un chico que corta el pelo. Y vamos a probar, vamos a preguntar si nos puede cortar el pelo, cuánto cuesta. Primero vamos a cruzar, que no nos atropellen. Vamos a preguntar aquí al hombre de este señor. Hola, hola. ¿Es no el hombre aquí? Ok. Parece que no está el hombre, vamos a esperar a que venga. Parece que ha salido a dar una vuelta. Esta barbería es curiosa. No sé si tiene, no veo máquina de cortar el pelo, no sé. Hay tijeras, hay cuchillas. Pero máquina de cortar el pelo no tiene, entonces no sé si nos vamos a poder, no sé si nos van a poder hacer. Hola, tú trabajas aquí, ¿es posible tener un corte del pelo? Pero tienes... ¿Tienes máquina de cortar el pelo? ¿Tienes máquina o no? Ah, tienes. ¿Cuánto es? Parece que sí que tiene máquina de cortar el pelo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Kidna? ¿Cuánto es? 200. Ah, 200. 200. Ok. 200 rupias de Pakistán, que es más o menos un euro. ¿Tiene una foto? Vamos a enseñarle una foto. Vamos a enseñarle una foto para que no haya... No, a la máquina del tío. Sí que tiene máquina. Aquí tiene una bolsa mágica con la máquina. La verdad que estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso. Es la primera vez que me voy a cortar el pelo en la calle y no sé. No sé cómo va a funcionar la cosa. Pero bueno, de perdidos al río. Esto es lo que se trata, ¿no? De vivir aventuras y qué mejor que vivir la experiencia de Pakistán con un barbero callejero. Esto tan típico de aquí. Los ojos están... Sí. Aquí, aquí, es bueno. Tengo una foto. Tengo algo así. Ahí estoy. ¿Good? Zero. Zero and just here a little bit. ¿Good? ¿Good? Dice que sí, dice que good. Esta es la foto que le he enseñado. Es mi... Es mi foto. Dice que good. Esperemos que sea good de verdad. Ya no hay vuelta atrás. El buen hombre ha empezado ya, así que no hay vuelta atrás. La verdad que la máquina se ve muy bien. O sea, corta... Corta perfectamente. No da ni tirones ni nada. Muy bien, muy bien. Una máquina inalámbrica encima. No me esperaba esto yo que... Que fuera así tan moderno. Al tío se le ve con traza. El problema es que el espejo lo tengo un poco lejos y sin gafas no... No veo bien sin gafas, pero bueno. Confío, confío. No veo bien. ¿Qué es tu nombre? Xvilem Xvilem Es bueno, el tío es bueno, es bueno cortando el pelo Se nota que es bueno ¿Cuántos cortes te haces cada día? ¿Cuántos cortes te haces? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes? No me ha entendido No me ha entendido ¿Para inglés? No inglés No inglés No 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 Es una pena Si cuando no hablan inglés es una pena Porque está la barrera esa del idioma Entonces es una pena porque no le puedo preguntar No sé cuántos cortes hace al día Cómo le va el negocio y tal Pero bueno Pues lo tengo que ver No lo puedo enseñar ¡2x4! ¡4x4! ¡1x4! ¡2x4! ¡4x4! ¿Coval es un café? ¡5x4! 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 ¡4x! ¡5x4! ¿Estas para mí? Ok, bien. Madre mía, esto es la primera vez que me invitan a un chai aquí, a un té, en el Barbero Callejero. Qué mejor forma de empezar el viaje en Pakistán. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es un té de Pakistán, ¿no? Sí. Salón abierto. Salón abierto. Salón abierto. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¿También trabajas aquí? Sí. No lo sé si trabaja aquí, ha dicho que sí, pero creo que no me entiende. Me gusta. Madre mía, esto es la primera vez que me pasa que me inviten a un té así de esta manera. Es un masala chai, es el mismo, más o menos, es lo mismo que puedes beber en India, más o menos. Es el mismo gusto. El mismo sabor. Es un té negro con leche y alguna especia. Jengibre y alguna cosa más. Y aquí al lado también hay unos señores limpiando zapatos. Por aquí. Está muy extendido esto del negocio aquí en la calle. No sé si, la verdad que no sé si pagarán algo por, por tener este, esta especie de puesto aquí. La verdad, la verdad que es una mesa solo y un espejo la silla. No sé si pagará algún tipo de cosa o es completamente, me imagino, me imagino que es completamente gratis. ¿Puedes hablar inglés? No, solo Urdu. No en inglés, solo Urdu. No, Urdu. Tengo que aprender Urdu. Tengo que aprender Urdu. Sí. Urdu es el idioma que hablan aquí en Pakistán, que es parecido también al Indy. Pero bueno. Está esperando a que me termine el té, así que vamos a ello. Bien, bien. Bien. get Brown. Todo girait. No, 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 no. No, 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 ese es mi marco, el día que cuba. Sonido me del calor million onze ε דруп. No. No, 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 no. y 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 200 200 200 que es un euro por esto por este corte yo creo que se merece un poco más el hombre este se merece un poco más y 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 la verdad que estaba un poco asustado antes de cortarme el pelo pero que va yo creo que he tenido suerte este este chico este hombre sabe sabe lo que hace le va a hacer 30 o 40 cortes de pelo al día no se tiene mucha traza así que muy bien mi primera experiencia con un barbero callejero aquí en pakistán no 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 podía haber empezado mejor el viaje así que nada señores hasta el próximo vídeo y y y y y y y y y